Para los que me siguen hace tiempo, sabrán que el año pasado estuve trabajando en un proyecto muy grande y que no podía contar. ¿No les puedo contar? Pero todavía no puedo. Todavía no lo puedo contar. Pues bien, ya ha llegado el momento de compartir con ustedes el proyecto más increíble en el que me ha tocado trabajar. Mi nombre es Ricardo García y soy un apasionado del cielo y las estrellas. A lo largo de esta serie tengo la oportunidad única de viajar por todo el continente americano. Iré tras las maravillosas auroras boreales. Escalaré volcanes en busca del origen de la vida. Exploraré glaciares que revelan el futuro del agua en el planeta. Flotaré como los astronautas en el espacio. Y descubriré increíbles telescopios que apuntan a los confines del cosmos. Esta es mi travesía tras los misterios y maravillas del universo. Entonces, el estreno de esta serie es el sábado 17 de noviembre a las 10 de la mañana por mega. Son 10 capítulos y se van a estar transmitiendo todos los días sábado. Así que el próximo sábado esta serie ve la luz y eso me hace extremadamente feliz. Y también me pone un poco nervioso la verdad. Yo partí el podcast en 2015, Astronomía y Algo Más. Tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Y eso me llevó a conocer más personas, a viajar a otros lugares para comunicar ciencia. Y en el 2016 partí a este canal de YouTube. Simplemente con el objetivo de comunicar ciencia. Y eso me llevó a que a principios del 2017, el equipo producción que estaba buscando posible presentador para la segunda temporada de Hijo de las Estrellas, pensara en mí. Partimos grabando en el eclipse anular de sol en la Patagonia de Chile y Argentina. Fuimos a una localidad que se llama Sarmiento. Y era mi primer eclipse anular. La verdad es que en esta serie yo tuve la oportunidad de visitar lugares increíbles y vivir experiencias maravillosas. Y además de todo eso, pude aprender muchísimo de audiovisual. La idea original de la serie es una mezcla maravillosa entre la cosmovisión ancestral de los pueblos latinoamericanos con la cosmovisión astrofísica moderna. Por lo tanto, nosotros viajamos a observatorios, subimos volcanes, volé en gravedad cero, vimos eclipses, fuimos a cazar auroras. Caminé sobre un glaciar, descubrimos las aguas más puras del planeta, buscamos meteoritos. La verdad que fueron 10 meses extenuantes, pero increíbles. Yo estoy demasiado contento que el próximo sábado puedan ver el primer capítulo de esta nueva temporada de Hijo de las Estrellas. Y bueno, este proyecto no lo he hecho solo. Son muchas las personas que están detrás, alrededor de 30 personas. Director de fotografía, encargado contenido, producción, dirección, montajista, postproducción. Son muchas personas que hicieron esto posible. Fue un trabajo en equipo, un increíble trabajo en equipo. Lo que les tengo que pedir es que le avisen a amigos, familiares, colegas, que el sábado 17 a las 10 de la mañana, el próximo sábado, vean Hijo de las Estrellas. Nueva temporada. Y yo sé que hay personas de otros países que nos están preguntando cómo se puede hacer para ver en otros países. Llevar una serie a canales de televisión en otros países es un proceso muy largo. Lo estamos haciendo, pero estamos buscando una alternativa y yo se las voy a comunicar a través de mis redes sociales. Y bueno, lo que ustedes estaban esperando, me imagino, todo el rato. Los dejo entonces con el tráiler de la nueva temporada de Hijo de las Estrellas. Aquí el muerto está durmiendo, está en un paso a otra vida, al más allá, que siempre está relacionado con las estrellas. Vienen de las estrellas y allá es a donde vuelven. Podía saber a través de registros escritos lo que había pasado 100, 200, 300, 400 o 1.000 años atrás. Eso hizo que mis abuelos fueran los amos del tiempo. En este caso, la conservación es sorprendente. Mira el glóbulo, se ve el ojo, parece que nos estuviera mirando. Ante esa sorpresa, la respuesta inmediata es sacrificar. Ya si fueran prisioneros o niños. Damos gracias por un nuevo día, por una nueva calentidad, nueva energía, una nueva oportunidad. ¡Guau, guau, guau! Es el círculo perfecto. Corresponde exactamente al rango de movimiento del sol en el horizonte a lo largo del año. No hay dos auroras iguales, ¿no? Tú puedes venir aquí todos los días y todas las noches ver algo diferente. Mi nombre es Ricardo García y soy un apasionado del cielo y las estrellas. A lo largo de esta serie, tengo la oportunidad única de viajar por todo el continente americano. Iré tras las maravillosas auroras boreales. Escalaré volcanes en busca del origen de la vida. Exploraré glaciares que revelan el futuro del agua en el planeta. Flotaré como los astronautas en el espacio. Y descubriré increíbles telescopios que apuntan a los confines del cosmos. Esta es mi travesía tras los misterios y maravillas del universo. ¡Gracias! FAMOSA ¡Gracias! 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 FAMOSA ¡Gracias! Gracias por ver el video.